¡Shh! ¡Me cago en diola! Hoy es el primer día que vamos a empezar a buscar las becadas de manera casi exclusiva, aunque bueno, no descarto a lo mejor dar alguna mano a las perdices en algún momento. Pero sobre todo vamos a ver si localizamos alguna becada. Vamos a cazar una zona que es bastante dura de andar, con mucha pendiente. En muchas zonas hay mucha cobertura arbórea, por lo que en ocasiones, aunque la perra localizará alguna becada, hay veces que ni puede disparar. Bueno, es algo normal cazando becadas. Pero es cierto que hay zonas más fáciles. A ver si hay suerte y por lo menos vemos algún lanzo bonito. ¡Tengo cala! ¡Ya! ¡Shh! ¡Cala! ¡Aquí! ¡Shh! ¡Aquí! 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 ¡Aquí ¡Shh! 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 ¡Sack! ¡Shh! ¡Me cago en Dios! ¡Shh! ¡Cara aquí! ¡Cara! ¡Aquí! ¡Shh! 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 vale cala vale cala bonita, muy bien vale cala, vale cala, aquí me cago en diosla toma cala 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 No, acá. Chut! Chut! ¡Cala! ¡Cala! Lo hemos intentado, hemos levantado no sé si dos o tres becadas, hemos tenido una oportunidad, pero ahora mismo la verdad es que me arrepiento mucho de no haberla disparado, la perra estaba con ella porque llevaba bastante tiempo sin escuchar el cascabel, he ido hacia más o menos la zona donde lo había escuchado por última vez y en un momento dado la he oído levantar, la becada se ha venido hacia nosotros, pero no sé por qué no he disparado, además creo que había sido un tiro bastante claro, que luego a lo mejor lo podía haber fallado, pero había tenido opciones de haberla podido derribar y por lo menos así pues la verdad es que nos habríamos venido con un sabor de boca diferente. La perra habría tenido una recompensa que se había merecido, pero bueno, no he disparado. Luego otra vez, seguro, se ha levantado una becada que la he visto, se ha levantado ella sola, estaba metida en una mata. La perra en líneas generales ha estado bastante bien, ha movido mucho terreno, con mucha intensidad, y bueno, ha hecho otras dos muestras falsas, posiblemente a becadas que ya se habían levantado. Estos días cuando vamos a las becadas son muy duros, muy difíciles, hay muchas veces que no tienes ni una acción. Hoy la hemos tenido, por tonterías mías de la cabeza no la ha disparado, a ver si el próximo día tenemos opciones y podemos cobrar la primera de la temporada. ¡Suscríbete al canal!